Adquirir sabiduría es amarte a ti mismo, los que atesoran el entendimiento prosperarán. Y con esa frase que me decía mi abuelito, que está pero chuladita mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Bien, continuando con la explicación de los chicos de esmarte de primer año de bachillerato para mi asistente, vamos a explicar el literal D que tiene que ver con el numeral 3, el 3.11, problemas de la unidad. Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita. Ahora, considera los números complejos según lo que tenemos acá, z1, z2, z3. Calcule el resultado de la siguiente operación, la que tenemos acá. Empecemos mi asistente. Bueno, pues vamos a empezar primeramente con este, que sería igual a que nosotros digamos. Z1, que sería ese número complejo, 1, más 2i. Ahora, pero como lo tenemos al cuadrado, ¿verdad mi asistente? Tenemos que dejarlo en paréntesis elevado al cuadrado. Ahora, luego decimos más, nos echamos el mismo piquete con el siguiente, z2, que sería en este caso. Bueno, como lo tenemos al cuadrado, lo vamos a dejar en paréntesis al cuadrado. ¿Y quién es? Z3, menos 2, más 3i. Ahí lo tenemos. Ahora, luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, venimos nosotros y decimos lo siguiente. Vamos con el siguiente. Más, z3, que sería, ¿dónde está? Aquí lo tenemos. Lo dejamos en paréntesis, elevado al cuadrado, y z3 sería 1, menos i. Ahora, luego, ¿qué vamos a hacer, mi asistente? Venimos nosotros y decimos lo siguiente. Vamos a empezar primeramente con el cuadrado de este binomio, que es una suma. Aquí nosotros digamos, el cuadrado del primer término, que sería 1 al cuadrado. Como se trata de una suma, entonces decimos más el duplo, que es de regla, por el primer término, que es 1, y por el segundo término, que es 2i. Luego decimos más de regla el cuadrado del segundo término, que sería, en este caso, 2i. Ahora, según lo que tenemos acá, mi asistente, bueno, vamos a decir acá, más. Como vamos a trabajar lo que es este cuadrado de este binomio, lo vamos a dejar en paréntesis, y después vamos a aplicar la ley de los signos con este signo más, que sería este. ¿Qué te parece, mi asistente? Ahora, pero decir esta expresión es lo mismo a que nosotros digamos que 3i menos 2, elevado al cuadrado. O sea, esta expresión, mi asistente, es igual que esta. Ah, entonces, estaríamos diciendo, según lo que tenemos, vamos a trabajar este. El cuadrado del primer término, que sería 3i elevado al cuadrado, menos, porque es una resta, el duplo, por el primer término, que es 3i, y por el segundo término, que es 2, más de regla, el cuadrado del segundo término, que es 2. Ahí lo tenemos. Y vamos a cerrar acá el paréntesis. Luego decimos acá más, y nos echamos el mismo piquete. Bueno, el cuadrado del primer, bueno, ¿qué te parece si lo dejamos en paréntesis también? Porque después lo vamos a operar con esta ley de los signos, con el signo más, ahí lo tenemos. Luego decimos entonces, el cuadrado de este binomio, que es una resta, se desarrolla de la siguiente manera, que nosotros digamos, el cuadrado del primer término, menos, el duplo por el primer término, que es 1, por el segundo término, que es i, más el cuadrado del segundo término, que es i. Y cerramos aquí paréntesis, ¿verdad, mi asistente? Que sería este paréntesis que abrimos. Ahora, esto que es igual a que nosotros digamos, 1 al cuadrado es 1, más, 2 por 1 es 2, por 2 es 4i, más, 2 al cuadrado es 4, y i al cuadrado me quedaría i al cuadrado. Pero ya sabemos nosotros de que i al cuadrado equivale a menos 1. Repito, 2 al cuadrado es 4, y i al cuadrado me quedaría i al cuadrado, que equivale a menos 1. Lo vamos a dejar como menos 1. ¿Qué te parece más? Luego decimos acá, más, abrimos paréntesis, 3 al cuadrado es 9, y i al cuadrado, nos quedaría i al cuadrado, que equivale a menos 1. Menos, 2 por 3 es 6, 6 por 2 es 12i, más, 2 al cuadrado es 4, cerramos, más, abrimos, 1 al cuadrado es 1, menos, 2 por 1 por i es 2i, más, i al cuadrado me quedaría i al cuadrado, que equivale a menos 1, y cerramos. Luego decimos acá, 1 más 4i, más por menos da menos, 4 por 1 es 4, luego decimos acá, más, vamos a ir por parte, chicos, 9 por menos 1 es menos 9, menos 12i, más 4, más el que tenemos acá, paréntesis, 1, menos 2i, más por menos da menos. Bueno, ahora sí, vamos a operar, mi asistente, decimos con la ley de los signos, igual, 1 más 4i, menos 4, más por menos da menos 9, más por menos da menos 12i, más por más da más 4, luego más por más da más 1, más por menos da menos 2i, y más por menos da menos 1. Luego decimos lo siguiente, esto es igual, vamos a operar, 1 a reducir términos semejantes, menos 4 es menos 3, menos 3, menos 9, menos 12, menos 12 más 4, menos 8, menos 8 más 1 es menos 7, y menos 7 menos 1 es cuánto, mi asistente? menos 7 menos 1 es menos 8. Repito, 1 menos 4 es menos 3, menos 3 menos 9, menos 12, porque si no es igual, se suma y se mantiene el signo, menos 12 más 4 es menos 8, menos 8 más 1 es menos 7, y menos 7 menos 1 es menos 8. Luego decimos 4i menos 12i es menos 8i, repito, 4i menos 12i es menos 8i, y menos 8i menos 2i, ese va a ser igual a menos 10i. Y prácticamente, mi asistente, esta sería la respuesta del literal D. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo, si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas, Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios, chao.